Cecilia Brugnini Antes de poner manos a la obra, hay que planear lo que se va a hacer, luego buscar los materiales, cuenta Brugnini. Mujer, uruguaya, fotógrafa, orfebre, autodidacta, diseñadora, escultora, creativa, tapicista, artista. Nació en Montevideo el 8 de septiembre de 1943. Estudió diseño, impresión de telas, pintura, cerámica, tejido en telar. Desde 1964 se dedica a la tapicería, donde se aprecian dos estilos diferenciados. Por un lado, tonos suaves que incluyen el gris, el blanco y el negro, como podemos apreciar en Tiempo de Esperar, realizado en 1984. Por otro, trabajos plenos de color, como es el caso de Árbol de Descanso, realizado en 1999. ¿Pero qué es un tapiz? Es una obra de tejido tradicionalmente hecha a mano, en las que se producen figuras semejantes a las de una pintura, utilizando hilos de distintos colores. ¿Y qué es un gobelino? Es un tapiz, realizado según las pautas de la Manufacture Royal de Gobelins de París. Surge dicho nombre de un tintorero de lana francés, llamado Jean Gobelins, a mediados del siglo XV. Existen dos tipos de tapices. De alto liso, se tejen colocando la urdimbre y todo el aparato en posición horizontal, dando mayor rapidez y abaratamiento de la obra, aunque con una inferior calidad. Al principio de mi carrera, cultivaba una temática más ingenua, romántica, pastoral, con bosques, pájaros, cielos. Pero luego, con los golpes propios de la vida, fui plasmando temas más autobiográficos, indicó la artista a los medios periodísticos. Podemos apreciar un bosque para Alejandra, un tapiz realizado en el año 1968, que podemos ver personalmente y apreciar en el Museo Nacional de Artes Visuales. Los tapices míos son grandes, hay hasta de 3 metros y medio de alto. Yo no consigo el tapiz chico, porque me gusta trabajarlo con una concepción de mural. Tal, cuanto más grande, mejor, ha comentado Cecilia Brugnini en notas periodísticas. Tal es el caso de la manzana versión 2, o de los buenos recuerdos realizados en el año 1998. También ha trabajado en fotografía, diseño, realización de juguetes de madera, orfebrería, accesorios de moda. En 1981, inicia su actividad como fotógrafa, con visible sensibilidad para el manejo de los objetos y las figuras humanas. Durante 1998, abre un nuevo camino, la escultura blanda, como es el caso de Ofelia, realizada en el año 2001. Aquí aparecen personajes con volumen, como pueden ser ángeles, brujas, gnomos, hadas, sirenas, demonios, realizados con materiales ecológicos, en la gama de los colores naturales. Se ha dedicado a la orfebrería textil o joyería textil, es decir, al arte de crear, labrar objetos, ya sean adornos o utensilios con metales preciosos o aleaciones, junto a diversos materiales como lanas y hilos, cuerdas. Podemos ver el accesorio del vestuario de Carmen, realizado para la ópera de Bicet, producida por Estefano Poda. Vemos cuerdas, telas... ...o diversos materiales, cueros, cuernos, maderas, accesorios. Me gusta reciclar materiales antiguos y a veces mezclarlos con otros ecológicos, como maderas secas o caracoles que recojo en la playa, confiesa el artista. Hemos conocido a una fotógrafa, una orfebre, una autodidacta, una diseñadora, una escultora, creativa, una tapicista, una mujer uruguaya artista, llamada Cecilia Brugnini. Fin. Se han consultado los siguientes materiales. Maestra contenidista del portal Ceibal, María Jimena de Freitas, septiembre de 2012, licencia Creative Commons. ¡Suscríbete al canal!